hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal y en esta ocasión amigos les traigo el tutorial para realizar una bonita piñata de abeja así que sin más comenzamos amigos comenzaremos enlistando los materiales que utilizaremos para nuestra piñata y vamos a necesitar dos globos del número 9 un globo del número 6 periódico o cualquier tipo de hojas recicladas rafia ya saben que yo siempre utilizo esta cuatro tubos de cartón de 45 centímetros de largo aproximadamente y de 2.5 centímetros de diámetro yo esto los consigo en las tiendas donde venden telas también utilizaré cartulina o algún tipo de cartón suave que se pueda moldear fácilmente silicón caliente tijeras y en grudo recuerden que esta receta ya está disponible en el canal para que vayan a verlo los materiales para la decoración de nuestra piñata serán papel china en tres colores dos de color amarillo uno en color negro y uno en color blanco recuerden que esto va a depender del tamaño del tamaño de su piñata y de la técnica de decoración que utilicen también utilizaremos tijeras y pegamento blanco ahora sí amigos comenzaremos con el proceso del armado de nuestra piñata el primer paso es infrar nuestros globos y forrarlos con papel y en grudo yo siempre le doy de tres a cuatro capas y nos va a quedar algo así recuerden que este proceso ya se los enseñan otros vídeos de piñatas y estos vídeos están aquí en nuestro canal yo aquí ya tengo listo nuestros tres globos los globos completamente secos vean estos son nuestros dos globos del número 9 y este el del número 6 oigan en esta imagen les muestro la manera en que colocaremos nuestros tres globos esto es para que entiendan cuál será la forma que queremos lograr ahora comenzaremos haciéndole unas pestañas al globo número 6 de esta manera y a uno de los globos número 9 le haremos un orificio en esta parte también haremos pequeños orificios a los lados del globo que es por donde va a pasar la rafia y vean así nos quedó le hacemos una agarradera y a ésta le amarramos un trozo de rafia de aproximadamente 50 centímetros ya que esta rafia es la que pasará por el resto del cuerpo de la piñata también le haremos un orificio al globo número 6 y pasaremos la rafia y pegaremos ambos globos de esta manera ahora vamos a hacer un orificio en esta parte para que los dulces puedan llegar al fondo de la piñata y así aprovecharemos todo el espacio ahora pegaremos nuestro tercer globo que es del número 9 y también le haremos unas pestañas también haremos un orificio más o menos a mitad del globo que es por donde saldrá la rafia y así formaremos la agarradera de la piñata y pegamos el tercer globo de esta manera vean amigos aquí ya tenemos pegados nuestros tres globos y ya formamos el cuerpo de nuestra abeja así nos quedó la agarradera de la piñata el siguiente paso es hacer las patas de la abeja y para ello vamos a utilizar los tubos de cartón nos situamos en uno de los extremos del tubo y medimos 15 centímetros y justo ahí hacemos un doblez con papel y engrudo vamos a reforzar este doblez para mantener esta forma amigos es muy importante que cuando lleven a secar estas partes lo hagan manteniendo esta forma vean amigos yo aquí ya tengo listas las cuatro patas principales de la abeja ya completamente secas y con la forma que yo quería ahora sí les muestro cómo lo vamos a pegar en el cuerpo comenzaremos haciendo unas pequeñas pestañas y para ello nos vamos a situar en el lado más corto de las patas justo así en esta animación les muestro el sitio donde pegué las patas y la forma en que nos quedará comenzaremos a pegar las patas de esta manera vean así nos tienen que quedar las primeras dos patas continuaré pegando las demás patas conforme a la animación deben cuidar que las patas les queden lo más derecha posibles y ahorita les voy a mostrar cómo me quedaron amigos aquí ya tenemos pegadas las cuatro patas de la abeja poco a poco va agarrando la forma que queremos esta parte de aquí todavía la vamos a reforzar con engrudo para que las patas soporten el peso de los dulces también no se olviden de tapar este orificio de globo en este punto ya reforcé la unión de las patas del cuerpo y también las dejé secar para poder seguir trabajando con la piñata y así me quedó también ya tapé el orificio de aquí el siguiente paso es hacer el aguijón de la abeja y para ello utilizaré cartulina o cartón suave y haré un cuadrado de 15 centímetros de lado formaré un cono para las antenas utilicé cartón suave y lo único que hice amigos fue enrollar el cartón y en uno de los extremos doblo para conseguir esta forma y en el otro extremo hago unas pestañas para poder pegarlo y así nos queda pegaré el aguijón de esta manera amigos vean aquí ya pegué las antenas de nuestra abejita y también pegué y reforcé el aguijón y así nos quedó ya tenemos casi lista la estructura de la piñata solamente nos falta hacer las dos patas restantes y las alas y listo para hacer las patas restantes utilizaré mi cartón suave que en este caso es de una caja de cereal y cortaré a la mitad ahora enrollaré el cartón para formar un tubo y para pegarlo me ayudaré de cinta masking tape el largo de este tubo es de aproximadamente 25 centímetros y en uno de los extremos haremos unas pestañas y en el otro extremo vamos a marcar aproximadamente 19 centímetros y hacemos un doblez y colocamos justo así lo pegamos con ayuda de silicón caliente y de la misma manera haremos la segunda pata amigos recuerden que el doblez hay que reforzar siempre para que el tubo mantenga la forma que queremos y vean así nos quedó nuestra piñata ahora solamente nos falta hacer las alas para hacer las alas de la abejita yo utilizaré hojas blancas recicladas y lo único que haré es enrollar la hoja de esta manera para una ala yo utilizaré tres hojas enrolladas y con ayuda de silicón caliente o cinta masking tape vamos a unir las tres tiras de papel que acabamos de hacer de esta manera y unimos los dos extremos de la tira que formamos y pegamos amigos esta ala queremos que nos quede completamente firme para que a la hora de pegar en la piñata mantenga la forma así que lo que haré es reforzar con engrudo y más papel toda el área de nuestra ala yo le daré aproximadamente de 5 a 7 capas y lo voy a hacer de esta manera recuerden que al llevarlo a secar debemos cuidar que nuestra ala quede en forma de gota y repetiremos este mismo paso para la otra ala amigos vean aquí ya tengo terminada completamente la estructura de mi piñata la verdad es que a mí me está encantando el resultado les comento que el orificio para los dulces se lo haré en la parte de atrás de la cabeza justo aquí y vean de esta manera pegué las alas de la abejita ahora amigos se viene lo más divertido para mí que es forrar la piñata amigos les comento que esta piñata la voy a forrar completamente lisa es decir no voy a hacer ninguna de las técnicas de picado de papel que conocemos comenzaré utilizando mi papel china amarillo y simplemente voy pegando de esta manera el papel pueden ir pegando y quitando los sobrantes del papel esta técnica ya se las he mostrado en videos anteriores de piñatas vamos a ver Recuerden que hay que tratar de dejar Lo mas liso posible el papel Para que la piñata tenga un mejor acabado Yo seguiré cortando y pegando mi papel Y ahorita nos vemos Amigos vean aquí ya terminé De forrar la cabeza Y así me quedo La verdad es que esta actividad requiere De mucha paciencia y tiempo Seguiré forrando con mi papel amarillo El resto de los globos Y ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Vean así nos quedo ya forrado el cuerpo de la abejita El truco de esta técnica Es simplemente ir dejando Lo mas liso posible Ahora el siguiente paso Es utilizar el papel china negro Y para ello haré unas tiras De aproximadamente 6 cm de ancho Y lo pegaré solamente en el globo de abajo Para darle ese color característico de las abejas Seguiré pegando de esta manera Recuerden amigos Jugar con su imaginación Seguiré pegando las tiras de color negro Y ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Vean así nos quedo forrado el cuerpo de la abeja Y vean que bonita se está viendo nuestra piñata Y recuerden que al final Cada uno de ustedes Le pondrá su toque especial a su piñata El siguiente paso es forrar las patas de la abejita Y para ello utilizaré nuevamente el papel china negro Y simplemente vamos forrando las patas de esta manera También forramos de color negro las antenitas ¡Gracias! 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 Ahora forraré las alas de mi abeja Y para ello voy a utilizar el papel china blanco Y simplemente pego de esta manera Debo tratar de que el papel china quede lo más estirado posible Y vean amigos Así nos quedó nuestra piñata ya forrada completamente Lo único que haré es colocarle los detalles finales Como los ojitos Y ahorita les muestro el resultado final Amigos aquí les muestro el resultado final Vean que bonita nos quedó nuestra piñata de abejita Recuerden que los detalles de la cara son al gusto de cada uno Quizás ustedes quieren otro tipo de ojos o de boca Eso ya es a la imaginación y creatividad de cada quien Lo importante es que tengan una idea De cómo hacer la estructura de esta piñata Amigos recuerden que si tienen alguna duda o comentario Déjenlos saber aquí abajo Y con gusto les responderemos Nosotros siempre leemos todos los comentarios que ustedes nos dejan También no olviden compartir con sus amigos o familiares Este video para que nuestro trabajo llegue a más personas Recuerden que eso nos ayuda muchísimo Para seguir haciéndole a ustedes contenido Ahora sí amigos me despido de ustedes Sin antes pedirles que si les gustó nuestro trabajo Nos regalen un like Se suscriban al canal Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos Recuerden que los queremos muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau